¡Muy agradecido por el cariño con que he sido recibido en todos los lugares que hemos visitado y también muy satisfecho de haber podido escuchar múltiples sectores de la provincia de Punta Arenas. Es urgente y será compromiso de gobierno de primer orden la construcción del nuevo hospital de Punta Arenas del nuevo hospital Monseñor Zanabria. Es importante para los puntarenenses que pueda haber un gobierno capaz de generar nuevas oportunidades de empleo, sobre todo para los más jóvenes. Yo quiero que el próximo gobierno asuma ese reto con mucha convicción, el reto de disminuir las brechas, de generar un país más inclusivo, con más equidad, con más desarrollo económico. Si es mejor tratarlo, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok, ayule!